hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo colocar notas notificaciones o recordatorio en el escritorio de windows empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien windows 10 como tal ha sido una de las distribuciones de microsoft a nivel del sistema operativo más aceptada y con mayor furor ok esto es porque la comunidad siente que windows 10 es elegante seguro y además como tal tiene excelentes funciones dentro de las múltiples funciones que tenemos en windows 10 está la opción de colocar notas y notificaciones o recordatorios incluso lo podemos hacer tipo post it para que sencillamente podamos verlas rápidamente cuando lo necesitemos y si necesitamos también ocultarla así de rápido se pueden ocultar ok pero cómo se puede llevar a cabo este procedimiento bueno debes saber que no vas a necesitar descargar aplicaciones raras aunque también las hay sino que microsoft ya viene integrado con esta función vale ahora bien vamos a irnos directamente a windows para ver el procedimiento bien lo primero que vamos a hacer es como tal escribir notas en la barra de búsqueda de nuestro computador y nos aparece la aplicación notas rápidas nos va a aparecer un panel de control de notas vale y nos va a aparecer el primer post it despegado es decir colocado fuera del panel para que lo tengamos en nuestro escritorio y ahí podemos escribir la primera nota que nos interese obvio pueden cerrar el panel de notas tal como yo hice y quedarse con el post it por separado ok por ejemplo podemos escribir algo de texto mira cómo se hace pudiese ser la opción ustedes escriben lo que ustedes quieran y le podemos dar estilo no negrita exclusiva subrayado etcétera una cosa que podemos hacer adicional también es cambiar el color esto es muy importante porque podemos tener notas de el negocio en un color notas personales en otro color notas del jefe en otro color etcétera ok así también podemos tener varias notas si le damos al símbolo de más ok tal como ven aquí podemos tener varias notas incluso podemos colocar imágenes ok ahí pueden ver una imagen y evidentemente podemos agregarle texto a esta imagen ok no es algo complicado es sencillo y ustedes como tal pueden aplicarlo en su computador y es muy útil para que no se les olviden las cosas ok recuerden que podemos ver desde el panel todas las notas que tenemos es súper fácil chicos y les va a ayudar a organizarse y si queremos eliminar una nota sencillamente o le damos a la x afuera o desde el panel la eliminamos ok el procedimiento de eliminación también es súper básico y sencillo bien chicos ya vieron cómo se hace ahora que lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto